Música Entonces es importante tener una buena caja de acuarelas 6, 12 colores Los cálidos por un lado Y los fríos por el otro Se abre y por un lado Hay que poner siempre Hay que recordarse donde están los colores Entonces conviene siempre Como abrirlos a todos Mojarlos y abrirlos y tener siempre los mismos colores En el costado En la bandejita del costado Donde está el color No está hecho Tiene un motivo Qué es lo que se hace ver Qué es más importante Si uno hace un dibujo bien hecho Después puede quitar y poner en el dibujo Poniendo papel Cuando está seguro A eso le puede poner color Y cuando Le puede poner color Como hemos hecho rellenando Cuando uno adquiere más Confianza con la técnica Puede hacerlo en directo Si no lo pueden hacer en directo Les conviene dibujar sobre este papel Con un lápiz blando O Transfieren un dibujo que han hecho antes Sobre el papel oficio Ese que fue papel obra No sé cómo se llama Ese de 80 gramos Y después lo transfieren Con el sistema ese del grafito Detrás ¿Han visto eso? Transfieren Y sobre eso pueden poner el color Pero ya hay un color más Dirigido Comandado En cambio El color del acuarelo Es como viene Bien Es un espacio urbano Interno Después si querés Vamos a jugar acá Por ejemplo esto ¿Qué hay? Un festival del albergue Que es un albergue Que es un albergue horrible Pero no importa Entonces ¿Cómo podemos hacer? Este es una de esas cosas No olvidadas ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién? No sé qué querés ¿Ves? No sé qué querés ¿Ves? 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 Después hay agua Te ponemos acá ¿Ves? ¿Ves? Después le ponemos un poco De este Cuando esté seco Le ponemos un poco más De este ¿Ves? ¿Ves? No sé qué querés Ahí está Que querés Sí ¿Hay agua sola? ¿Ves? No sé qué querés ¿De este No Acá, acá No No Acá No Pero así de parado se trabaja mucho mejor en la cuarentena. ¿De brusolina? Sí. ¿Y ocre no, no? Después, este tiene muy amarillo. Vamos a observar. Amarillo. Bonísimo. Amarillo. Y eso que no me gusta el amarillo. No, 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 no. Si yo quiero hacer como que el sol viene o la luz viene a este lado... Ah, no, 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 no hay nada. No dice nada. No dice esto. No dice esto. No dice esto. Por eso la sombra es ahí. Por eso va ahí. Por eso va ahí. ¡Suscríbete!